Hola burbujitas, 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 burbujitas Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo video de ASMR Espero que se encuentren muy 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 bien Bien, en este video voy a estar ayudándolos a dormir con mucha atención personal Antes de comenzar me gustaría que le dieran like, 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 like a este video Me apoyarían mucho Tampoco olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún videito Y por último ya no olviden seguirme en mis redes sociales Se las voy a estar dejando por acá Y ahora sí, comencemos Hola, hola ¿Cómo estás? Vienes porque no puedes dormir, ¿verdad? No te preocupes Yo voy a ayudarte a que duermas profundamente Y te relajes muchísimo, muchísimo, muchísimo Quiero mostrarte unas florecitas que compré especialmente para ti Son mis favoritas Me encantan las florecitas secas Como te comenté Estas florecitas son para ti Estas flores, no sé, me gustan Porque es difícil de describir Siento que dan mucha paz Son tan lindas Estoy tocando tu carita con ellas Tu carita Tu carita Tu carita Tu carita, carita, carita Carita, 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 carita 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 Carita, 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 carita Y pues Quería primero mostrártelas Porque son demasiado bellas Porque son demasiado bellas Quiero Que me ayudes Cerrando Tus ojitos Cierralos 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 Concéntrate En mi voz Y en estos sonidos Y en estos sonidos Piensa en un lugar Que te tranquilice Puede ser Puede ser La playa Puede ser El bosque Incluso tu habitación Un lugar que te tranquilice Imagínate que estás ahí Ahora piensa Que el aire Está soplando Tu rostro Tu carita Tu carita Tu carita Y hace que te relaje Más Ahora Ve Estoy pasando Esta brochita Por tu carita Por tu carita Hasta Que cierres Tus ojitos Puedes hacerlo Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos 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 Estoy tocando Tu carita Tu carita Bonita Tu carita Bonita Tu carita Bonita Tu carita Bonita Ahora Voy a limpiar Tu carita Muy bien Porque no podemos Irnos a dormir Con la carita Sucia Ok Pero no te preocupes Yo lo voy a hacer Por ti Tu ocupas Descansar Estás muy 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 cansado Así que yo Te voy a ayudar Voy a mojar Voy a mojar Un poquito Ahora Voy a pasarlos Por tu carita Para que esté Muy limpia Recuerda Que puedes Cerrar Tus ojitos Este tiempo Este momento Es para ti Aprovechalo Relájate Lo más Que puedas Siéntate Cómodo O incluso Puedes acostarte Yo estoy aquí Para ayudarte Y hacerte Dormir Porque Es Lo que deseo Que puedas Dormir Listo Ya Tu carita Ha quedado Muy 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 Limpia Ahora Quiero Peinar Tu cabellito Buenas Tres 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 voy a mojarlo primero solo un poquito peinando tu cabellito bonito tu cabello es hermosísimo si, 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 si nadie tiene el cabello como tu y eso te hace especial espero te este gustando que te peine me encanta a mi que me peinen me relaja muchísimo muchísimo me hace sentir muchas muchas cosquillitas 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 ahora que ya te peine voy a ponerte un suerito para que tengas brillo en tu cabellito cosquillitas 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 Mira Estoy haciendo un poco de calor En mis manos Y ahora si Te gusta el tonio de mis uñas Ese cansancio lo quiero quitar Ese insomnio Ese estrés Ese ansiedad que no te deja dormir Yo lo quiero quitar Porque yo quiero que tú duermas Que te relajes Que despiertes Tranquilo Tranquila Mereces dormir Mereces descansar Eres una persona Muy trabajadora Mereces este tiempo Para ti Aprovechalo Olvídate de todo De todo Todo lo que no te hace bien Y concéntrate En lo bonito En lo tuyo En lo que te hace feliz Eso es lo que tienes que hacer Déjame ayudarte Solo Un momento Quiero ayudarte Quiero que descanses Porque te lo mereces Ahora Quiero Que metas Tus manitas A esta agüita Que voy a preparar Para ti Está tibia Te va a ser bien Voy a echarle Un jaboncito Que huele Delicioso Y es De rosas Mira Checa estas Bonitas Rositas Blanca Rosita Y roja Cualquier es La blanca Rosita Ok Aquí está Checala Lo que voy a hacer Es cortar los pétalos Y los voy a aplicar En el agua Ahora esta Para que estés Muy relajado Con tus manitas Ahí Ahorita te voy a mostrar Cómo está El agüita Mira Se están Deshaciendo Puedes ver el agua Esta rosita Rosita Es hermosa Es hermosa Muy bien Ahora que ya se deshicieron un poco Puedes meter Tus manitas aquí Las voy a dejar Por acá O bueno Más bien Voy a dejar La agüita Por acá Para que las metas Y te sientas Mejor Más cómodo Mira Es Súper Hidratante Te voy a hacer Un masajito En tus hombros Se siente Delicioso Verdad Yo sé que sí Estos masajitos Te estresan Muchísimo 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 Listo Me encanta Este sonido Es súper Relajante Espero que te guste A ti también Ya por último Voy a Tocar Tu grita Nuevamente Porque sé Que te encanta Eso es Carita bonita Carita bonita Carita bonita Se siente bien ¿Verdad? Perfecto Espero que te haya gustado Mucho Este video Y que te haya relajado Que es lo importante Espero tengas Dulces sueños Chao